Entre los índices más importantes que existen en el mundo para medir distintas cosas como riqueza, seguridad u otro factor, hay una nación que es la que peores datos obtiene. Veamos quién sería el peor país en cada cosa. Sudán se considera el país menos libre del mundo. Siria es el país más peligroso del planeta. República Centroafricana es el país más pobre del mundo. El Vaticano es el país menos poblado, así como el más pequeño. Guinea Ecuatorial es la nación con menos cociente intelectual, así como el que tiene una peor educación. Afganistán es el peor país del mundo para ser mujer. Sierra Leona tiene el peor salario del mundo con 0,03 dólares la hora. Corea del Norte está considerado el país más corrupto del mundo. Lesotho es el lugar con menos esperanza de vida con 52 años de media. El Rial iraní es la moneda más débil del mundo. Haití se considera el país con menos calidad de vida entre las 107 naciones que se hizo el estudio oficial. Tuvalu es la nación menos visitada del planeta. Timor Oriental es el país más bajo del mundo, ya que la gente mide de media 1,59. Níger es el país con menos índice de desarrollo humano del planeta y también el menos alfabetizado, ya que solo el 19% de la gente sabe leer y escribir. No. Amén. Amén. Gracias por ver el video